Soy Lola, trabajo en Coca-Cola, llevo trabajando 15 años en la compañía. Ahora estoy en el departamento comercial y estoy responsable de un equipo. Soy Natalia Gaitán, tengo 28 años, llevo 4 años en el Valencia, esta es mi quinta temporada. Soy la capitana del primer equipo. Espero en un futuro influenciar a que haya más oportunidades para que las mujeres nos podamos desarrollar en un ámbito más equitativo. Me llamo Purinaya, soy la directora de comunicación de Teicas y estamos apostando muy fuerte por el deporte femenino, con una serie de acciones que han llegado ahora a su punto más fuerte con el lanzamiento de un álbum de cromos de mujeres. En Colombia es diferente de cómo es ahora, de cómo era hace 20, 30 años. Yo cuando empecé no estábamos acostumbrados a ver a una niña jugar fútbol, entonces era romper con todo un tipo de estereotipos, de estigmas de las niñas, a jugar con muñecas, a estar en casa y los niños sí a jugar lo que quieran y tenían como más libertades de escoger qué era lo que querían hacer. Yo era la única niña que yo fuera consciente que jugaba fútbol. Entonces yo jugaba con mi primo, con mi hermano, con los amigos de ellos, pero nunca con otra niña. Y ha sido todo un proceso a través de ahí, de empoderamiento, de saber qué es lo que quiero, de no dejarme venir abajo porque tenía siempre que dar tres pasos cuando mis compañeros daban uno para lograr lo que yo quería dentro del mundo del fútbol. Yo en mi trayectoria profesional, pues hace cinco años vi un giro de 360 grados. Por temas organizativos de la empresa y demás, me ofrecen la posibilidad de pasar al departamento comercial, que bueno, siempre habían habido hombres, ¿no? Porque el sector de la hostelería, pues como era un sector muy masculino y bueno, los antiguos directores pensaban que era mejor que hubiera hombres. Para mí era un giro que yo decía, bueno, si yo llevo 25 años sentada delante de un ordenador, bueno, ahora salir a la calle, voy a salir de mi zona de confort y lo voy a convertir como en una oportunidad. Los conocimientos y las actitudes suman, pero lo que es la actitud multiplica. Y el año pasado, pues nada, me llaman y me dan la gran noticia de que pasaba a ser responsable de un equipo comercial, que el 95% son hombres, ¿no? Entonces, como yo pienso que la diversidad está en la riqueza, entonces, pues yo aporto ahí mi granito de arena, pues desde el punto de vista femenino. La mujer de referencia para mí es mi madre. Mi madre, por ejemplo, ella quiso estudiar Bellas Artes, sus primos hermanos estudiaron Ingeniería y Arquitectura y ella no pudo estudiar eso porque mi abuelo dijo que las mujeres no estudiaban. Entonces, a mí me dieron una beca con 16 años para ir a estudiar a Oxford y mi abuelo, yo soy de un pueblo muy pequeñito que se llama Xereza, mi abuelo dijo que era una locura, que me pasaría algo y que pesaría sobre su conciencia toda la vida si me dejaba ir a Oxford. Y mi madre, que entonces ya podía contestarle a mi abuelo, no como cuando era joven, le dijo, lo que pesaría sobre mi conciencia siempre es si no va. Y a partir de ahí mi madre siempre me ha empoderado para hacer lo que, bueno, por supuesto fui y siempre me ha empoderado para hacer lo que me apetecía, lo que quería, lo que me gustaba y para lo que me sentía capacitada. Yo creo que también me iría por mi madre, me impulsó a hacer lo que me hiciera feliz, a hacer lo que me sentía capacitada y ella, por ejemplo, fue madre a muy temprana edad con mi hermano y desde entonces estuvo en su cabeza, estuvo en la universidad, era madre, era esposa y hacía las tres cosas perfectamente, entonces eso me enseñó a tener una disciplina para desenvolverme en varios ámbitos, en el estudio, en el deporte, como hija, como amiga, sin dejar de perder nunca mis prioridades, mis principios. Yo me voy a remontar una generación más atrás, porque yo para mí mi referente es mi abuela materna, porque ella es una mujer de hace 100 años, de una aldea que no era ni un pueblo, de Asturias, en la que los hombres eran mineros y las mujeres se dedicaban a la casa y a la huerta. Entonces ella rompe un poco con todo eso y por amor, bueno, pues sale de la aldea con 18 años y se va con mi abuelo a varias ciudades. Entonces ella misma se crea, se prepara y se convierte en una gran repostera. Hoy en día, en la época en la que estamos, en el siglo XXI, aún tenemos dificultades, o sea, yo pienso en mi abuela y digo, madre mía, esta mujer, o sea, qué fortaleza y qué agallas tenía. Es que las mujeres adelantadas a su tiempo nos parecen valientes, porque en el momento en que lo hicieron, cuando nadie lo hacía y se las miraba mal, raro, etc., y fueron las primeras después, han pasado los años y las admiramos, ¿no? Claro, porque hoy en día, a ver, somos una más, entonces era una la señalada, hoy en día somos muchas. Y menos mal. Sí, y menos mal, correcto, correcto. Hoy hay muchos clubes, hay muchas niñas que juegan, nos siguen, nos conocen, también se está dando toda una campaña de visibilidad del fútbol femenino, que quisiera fuera más rápido, que fuera más amplio, que la gente supiera más al respecto, pero gracias a las redes sociales, sobre todo, se ha visto un cambio de ya nosotras estar en boca de las niñas que están empezando y decir, sí, yo quiero ser como Natalia Gaitán y no como antes, que era como James. Entonces, es ese momento de visibilidad lo que nos está permitiendo abrir más espacios. Es que yo creo que las redes sociales han sido fundamentales. Totalmente. Porque ya no hemos tenido que pasar por los medios de comunicación tradicionales para contar las cosas, las habéis podido contar vosotras mismas por medio de vuestras propias cuentas. Y eso ha cambiado el paradigma y me parece fundamental para dar la visibilidad, no tener que pasar por lo establecido. Buscábamos un canal para dar visibilidad a las mujeres en el deporte y vimos que en los cromos ellas tenían visibilidad, era lo suficientemente conocido como para que yo no te tenga que explicar la operativa y luego era lo suficientemente masculinizado para dar ese mensaje de, ves, como todo no está hecho, todavía hay cosas, por pequeñitas que parezcan, como un cromo, que ellas no tienen. Yo actualmente pues estoy muy orgullosa también de lo que he conseguido aquí en el Valencia y ya pensando más en futuro, creo que mis retos más grandes vienen fuera de la cancha, fuera del fútbol, usando el deporte pero no siendo parte activa. Sí, ¿dónde te gustaría? A mí me encantaría primero ayudar en Colombia, todavía nos faltan muchos espacios por cubrir, muchas puertas por abrir, porque no más equipos femeninos en establecer una liga, porque no hay hoy en día una liga a largo plazo en mi país y sería fundamental que se pudiera dar, que se pudiera fomentar y yo creo que es necesario también, a partir de todas estas acciones, establecer políticas públicas que fomenten el deporte femenino. En mi departamento de Marketing y Comunicación de Teica somos cuatro mujeres, las cuatro nos apoyamos, bueno, yo muero por ellas, es que son mi mano derecha, izquierda y las dos piernas, es que confío en ellas al 100%. Yo tengo una amiga andaluza que he estado con ella estos días que siempre me dice, Puri, yo contigo cruzo sin mirar, con mis compañeras cruzo sin mirar también y me gusta muchísimo. Y claro, ahí yo no he abierto caminos, en Teica lo tenemos súper asumido el tema de la igualdad, es uno de los valores de la empresa, por eso también apostamos por el deporte femenino. Mi reto es darlo a conocer, que la gente conozca el deporte y a ellas, sobre todo. Sí, gente como vosotras son las que vais a hacer que seamos visibles en el deporte y en lo demás, al final trasladado a lo demás también. Y es que el deporte femenino además yo creo que transmite los valores del deporte, que hay una serie de valores asociados al deporte, pero luego hay como otros valores que van más allá de lo puramente deportivo, hay otros valores que dan un paso más y de los que puedes también aprender mucho y me interesa también mucho por eso. Sí, yo creo que es importante, sobre todo que las personas se den la oportunidad de ir una vez a la Fonteta, una vez al Puchades, una vez, porque muchas veces se cierra y se da por contado, es que es femenino, entonces va a ser aburrido, va a ser lento o se tiene una perspectiva negativa. Pero si tú le preguntas, no quiero decir a todos los que han ido por primera vez, pero una gran mayoría, el 99% de las personas que va a ver deporte femenino quedan enamorados. Por los valores, por el ambiente, por lo que se transmite, y yo creo que eso es fundamental a la hora de dar esa visibilidad. Y también me gustaría que no se perdiera lo que se ha ganado, porque muchas veces damos por sentado algo que hace 10 años era impensable, y todas esas primeras acciones es importante hacerlas, porque van a tener una repercusión a nivel nacional y a nivel internacional seguro. Yo veo un mundo en el que la mitad de la población es igual que la otra mitad. Es que es tan básico, es que dices, en el que todos seamos iguales y nadie tenga que ser o asumir unas obligaciones o comportamientos por ser de un sexo distinto a otra persona. Somos personas, somos personas, y cada uno tendrá un perfil para cierto puesto o para encajar de una manera u otra, pero personas. Y además la propia sociedad debe darse cuenta de eso, porque si no está perdiendo a que la mitad de la población investigue, a que la mitad de la población juegue, a que la mitad de la población trabaje, a que la mitad de la población invente, descubra. Es que no puedes dejar al margen a la mitad de la población, y sobre todo con el talento femenino que hay, que es igual que el masculino. Sí, de acuerdo. Correcto.